Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy chicos, nuevo capítulo de PKGSD Vamos allá, tenemos que hacer un montón de cosas Así que dicho lo dicho chicos, apoyar este vídeo con un pedazo de like Y muy importante, suscribiros al canal si aún no lo están chicos Vale, dicho lo dicho, están viendo esta casa chicos Hola que tal Hola que tal, chicos, chicos, vamos a ver Están viendo esta casa hermanos Murillo Games hijo Buah, tiene un pedazo, chicos es que estoy alucinando Literalmente alucinando chicos, pues nada, vamos allá ¿no? En teoría se sube por aquí Buah chicos, pedazo de casa bro Vale, y por dentro que tan grande es Bueno, tú sabes ¿no? No es tan grande, pero buah chicos, está súper guapa Buah chicos, brutal Visitando casas de lujo Buah, buah, vean este pedazo de cine que se montó aquí este hombre Vaya así la cobro Aquí tiene otra zona para ver la TV Vamos a ver que más tiene este hombre por aquí Buah chicos, pues pedazo de casa, eh Por aquí una chimenea Tiene aquí la cocina Todo muy bien ordenado, la verdad Viene por aquí su cocina Vale chicos, bueno la sala de reuniones Digo yo que es esta Buah, brutal Brutal chicos, por este hombre Pedazo de casa Vamos a ver a la segunda planta A ver que tiene Porque no es muy grande de ancho Pero de alto, mira Tiene dos plantas Ojo Y aquí tiene más cuartos Brutal chicos, sí que es verdad que es grande, eh Es súper grande Buah Aquí tiene como unas Buah, este es un cuarto Buah, está guapo Por aquí un baño Dios chicos, está brutal la casa, eh Like chicos, si quieren una casa así Porque a mí en lo personal me gustaría Vale, sí que es verdad que aquí le pasa Le falta como ponerle piso o algo No sé, se ve un poco raro O bueno, sí que es verdad que tiene un piso Pero no sé, no me termina de convencer Pero en sí chicos, la casa está guapa O sea, las cosas como son chicos Aquí tiene como un cuarto de grabación Tal cual Bueno, aquí está otro cuarto Acá un poco las camas un poco puestas a lo rápido Pero bueno chicos, la está organizando Pero en sí chicos La casa está brutal O sea, brutal hermano Brutal O sea, GG bro GG por tu casa hermano GG por tu casa chicos Visitando casa de lujo Brutal Diso y me está saludando Vamos a decirle hola ¿Qué tal? Y nos vamos a reír Hola, ¿qué tal? Ja, 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 ja Saluditos Vale chicos Pues primera casa visitada Hoy vamos a visitar casas de lujo Pues chicos A esta casa Vamos a darle like, ¿no? Le vamos a dejar un pedazo like Y está guapísima O sea, brutal esta casa Bro, brutal Y estoy disparándome O sea, what the fuck Bonita ropa me dice Vamos a mandarle Una jarita de estas Normal ¿Qué pasa Murillo Games? Bro, bro, bro Déjame decirte que tu casa Bro, 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 bro No, pasa de mí Murillo Games Murillo Games Pasa de mí directamente Buah chicos Pues eso Está tremenda O sea, literalmente Guapísima Creo que ha sido De las mejores casas Que he visitado O sea, por fuera Me encanta Y por dentro también Está súper grande Vale chicos Vamos a entrar a esta Vamos a hacer como un plan Así un tour por casas Así que eso Vale Esta casa está sencillita Ya tú sabes No es de lujo Se puede decir que esta casa No es de lujo Pero bueno Está en proceso De construcción Así que ahí está Está bastante sencilla Vale Vamos a seguir explorando casas Chicos Let's go Segunda casa Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Promete A ver ¿Qué tal está? Tiene 10 likes Chicos Tiene 10 likes Mira 10 likes Son 10 likes Está guapa Está guapa Aquí tiene la salita Un oso de peluche Qué bonito es Va chicos Brutal O sea Me parece brutal Esta decoración O sea Sí Está guapísimo Se puede hacer un parkour aquí Que no Feliking Vale Por aquí está como la cocina Al parecer Efectible Wonder Vamos a ver Que hay por aquí Un cuarto para ver la tele Sí Vale Está guay Esta casa me gusta O sea En plan Está sencilla Pero tiene lo necesario ¿Sabes? A lo que me refiero Vale Vamos a ver Qué tiene por aquí Tiene un cuarto Vale Está sencilla Pero está guay O sea Me gusta Va Y Y A esta casa Le doy Un buen Bueno Like Venga Está en proceso Chicos Un buen like Venga Siguiente casa Chicos Con 6 likes Casa de Teddy Vamos allá Ah bueno Que la está editando Hijo Bueno Será otro día Será otro día Que pueda entrar A tu casa Hijo Venga Sigamos con la casa De Jack Chicos Con 3 likes Venga Vamos a ver Qué tal está Ojo Ojo Vale Me gusta Me gusta En plan El diseño espacial Tiene por aquí El cuarto Para ver la TV Tiene aquí Su cuarto Tiene el baño Está guay Está bastante chula Vamos a ver Qué más hay por aquí Tiene por aquí La cocina Va Importante Chicos Si no hay cocina En la casa No hay nada O sea Literal Va chicos Esta casa me gusta Tiene lo necesario Siguiente casa Chicos Casa de King Rant Bro Y con piscina Y todo O sea Brutal Chicos Me parece Brutal Esta casa O sea En plan El diseño Así con piscina O sea Brutal ¿Qué pasa? Saluditos Murillo Games Tu casa está guapa Es que Murillo Games Es un poco imperactivo Y no se deja hablar Venga Pues vamos a entrar A ver qué tal está Ya nos metimos a la piscina Y madre mía Me enfría un poco El cuerpo Vale Está guay O sea Me gusta Es un color plano Que la hace ver Bastante sencilla Pero al igual Está con lo necesario O sea Me refiero No está mal A ver Qué más hay por aquí Nos sentamos Por aquí Nos hacemos Nuestra comida Vale Está guay Está guay Chicos Nos sentamos aquí A comer palomitas Venga Ahí está Cómitalas hijo Venga Va chicos Me gusta Tiene aquí como la zona De ver TV ¿Qué más tiene por aquí? Tiene un cuarto Este es el cuarto de juegos Al parecer Efectivamente Felikink Es el cuarto de juegos Vale Me gusta Ahí está Nos vamos a columpiar un poco ¿Qué pasa gatito? ¿Quieres venir con papi? Pues ven con papi Ven con papi King O la gana Porque de repente Va Ya me podría coger A mi gato No sé por qué Ahí está chicos Con el gatito Es tan tierno Venga Vamos allá Vamos a dejarlo por aquí Buah chicos Pues está Está buena Me gusta la casa Se ha dado verdad Está bastante chula Va este cuarto Está guay también Tiene por aquí El bañito Si si Está guay chicos Está bastante Épica Así que hermanos Vamos a Por la siguiente Da igual Va Me están gustando Las casas un montón Esta Buah chicos Casas así sencillas Por fuera Paso Bro esta casa Que están viendo ahí Buah Buah Se viene chicos Se ve súper guapa Que sí Casa de Kai Ojo Bueno de Kai Como se diga Tiene 102 likes Verás tú Lo que vamos a encontrar Chicos Verás tú Lo que nos vamos a encontrar Aquí niño Ojo Brutal chicos Es que es brutal Esto es gigante Esta casa es súper grande Es grande No lo siguiente Una maldita mansión En el aire O sea Hola Buah chicos Genial Y me sacan El servidor Que sí Ah bueno Que la va a mejorar Preciso hijo Cuando estoy haciendo Un room tour Me sacas Venga pues que guay Pero chicos La casa está brutal O sea Buah No le alcancé a explorar Pero le doy un 10 Guapísima Vale Sigamos con la siguiente casa Esta ya la exploramos Esta de aquí chicos Juju Vamos a ver la casa de Juju A ver que tal está ¿Cuántos likes tiene? 33 Ojo Vale Vale Es una casa bastante rosa Al parecer Le gusta el rosa Vale Tiene aquí como una zona De canto Va Está guay Está guay Aquí sí que es verdad Que Bueno Quería hacer parkour Pero pasó Vale Tiene aquí el comedor Al parecer Tiene por aquí La cocina Vale Está bien ¿No? O sea Me refiero O sea Está sola Posiblemente Se la haya Comprado Hace muy poco tiempo Así que por eso Está tan sola la casa Pero igual Está bien el diseño O sea Me refiero Debe ser de alguna chica Y eso Que está guay Para eso Para la chica Obviamente Vale chicos Vamos allá ¿Qué pasa hija? Que me quieres decir otra cosa Vamos a decirle bonita ropa Mira Bonita ropa hija Vale chicos Aquí tenemos un cuarto Nada mal por el momento ¿Esto qué es? Un trampolín Buah chicos Quiero uno de estos Para mi casa Sí, sí Qué guapo Qué chulo chicos Sí nena Mira cómo saltó El trampolín Sí Qué guapo Está súper guapo eso Vale chicos Tiene por aquí Un baño Otro cuarto Es grandísima esta casa Buah Este cuarto de cine Me encanta chicos Así en plan espacial Brutal chicos Me gusta Y por aquí hay un sitio De reuniones O sea Tal cual Jujú Esta es tu casa Vamos a decirle Que está bonita su casa Bonita casa Jujú Está muy bonita tu casa Jujú un poco Pasa de mi cara La verdad Venga Pasa de mi cara Chicos Hermanos Nos vamos de aquí Guapa Está guapa La verdad Está un poco sola Pero está guay Vale Siguiente casa chicos En cual íbamos Por allí Esta ya la visitamos Vale Vamos a visitar un par más Y ya nos vamos Vale Porque eso Porque necesitamos jugar Jardillas Y tampoco Y tampoco quiero que Que eso nos coja Tanto la tarde Vale A cual entramos Chicos Vamos a entrar A esta Esta se ve guay Esta casa 110 likes Ojo 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 Está guapa Está guapa Las cosas como son Chicos Está guapa la casa Está guapilla La verdad Tiene aquí como Su cuarto Tiene por aquí Una sala Bueno Está la cocina De hecho Tiene la cocina Donde yo la tengo También Que guay Vale Tiene por aquí Un cuarto de reuniones Al parecer Bastante chulo Tiene por aquí Un baño Ahí está Este salón Este salón De reuniones Está guay O sea Me gusta así La decoración ¿Qué más hay por aquí Chicos? Tenemos un cuarto Sí, sí Está guay Otro baño Ah, me gusta Chicos Me gusta esta casa Está guapa la verdad Se admite Chicos Que está guapa Hermanos Terminada la exploración De casas lujosas Vamos a Por una carrerilla ¿Vale? Vamos a por una Maldita carrera Chicos Claro que sí Venga ya Vamos allá Let's go Que empiece la fiesta Venga Que por cierto Chicos Que si hay gente Que aún no se ha suscrito Al canal Pido el mínimo De respeto Chicos Que si están viendo esto Y les gustan mis vídeos Suscribirse ya mismo O sea Ya mismo Y activar la campanita Chicos Ya que de esa forma YouTube Poder avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Chicos Así que ya sabéis Suscribirse Y ser felices Vamos a dejar por aquí A mi catico encerrado Venga Ahí te quedas Y vamos allá Y vamos allá Chicos Let's go Allí vamos A por una carrerita Vale Diez segundos Chicos Diez segundos Eh Buah Chicos Me haría ilusión ganar La verdad Me haría bastante ilusión Bro Vale Vamos allá Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Chicos Buah Se une un montón de gente Un dos Bro 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 Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Brutal Esto está petaísima Esto está petaísima Bro Ojalá ganarla Buah Chicos Hay un montón de gente O sea Están viendo esto Brutal Va Va Vamos allá Let's go Chicos No tengamos miedo Que esto lo ganamos Esto lo ganamos Ya sé que hay un montón de gente Hermanos Pero mira No me da miedo nadie Mira Mira como me lo paso Niño Mira como me lo paso Va Flamilla Flaking Ganamos Ganamos 100% Chicos Y de paliza Creo Bro Va 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 Chicos Lo tenemos Lo tenemos No es esta Flaking Rápidamente Mira si es esta No te caigas Por fin Vale Vale Flaking Nada mal O sea GG Va chicos Buena partida Buena carrerilla Ganamos 100% Y ahí está Chicos Salud Ganamos Ganamos Bailamos un poco Mira como te he ganado Ken Mira como te he ganado Ken Vamos a reírnos un poco Y chicos Hemos ganado la carrera Sí Nena Sí Vale Buah Chicos Falta un montón Para que ni si esto Así que hermanos Dejaré el episodio De Este episodio Por aquí Porque no es el de hoy Porque posiblemente Suba más vídeos No sé si subir más o no O sea Ahí ahorita Miro más tarde Así que chicos Espero que les haya gustado Un montón del vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao Chau 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 Chau